¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Bienvenidos a una nueva edición! Esto es Despertando Leones, yo soy Mar y te traigo como todos los días todas las noticias que van marcando la agenda política diaria de la Argentina lo que sucede con Javier Milley y el mundo Vamos a ir a ver unos extractos en las mejores noticias del día Vamos a verlo Ok, ¿qué sabemos de Javier Milley en New York, en la ONU y en los Estados Unidos? En New York, New York, mira, hasta ahora el que habló fue Biden Biden se metió de frente en esta cuestión vinculada a Venezuela en ningún punto tibio Hay que recordar que sigue siendo el presidente de los Estados Unidos Exactamente, y hasta ahora lo que hubo fue posicionamientos del gobierno a través de funcionarios de Milley con respecto a esta agenda del supuesto futuro, que tiene limitaciones, que sería perjudicial para la República Argentina pero a la espera de qué es lo que va a decir Milley cuando tome la palabra Hasta ahora hablaron los funcionarios, evidentemente A ver, por ahí va a fondo, es tapa de todos los diarios Hoy era tapa de todos los diarios Era tapa de todos los diarios Milley, el divulgador La foto con el martillo Es la foto que todo medio desea Los que están a favor y los que están en contra para tenerla en la tapa de un diario Igualmente, esto es una reflexión Contexto, opinión Yo creo que el gobierno Diez meses lleva de gobierno, ¿no? Sí Después cuenten los días, por favor, días exactamente Desde el 10 de diciembre hasta ahora Este es el momento clave en donde la oposición va a hacer todo lo posible para empezar a desgastarlo para que no se levante más Lo vienen haciendo desde que asumió, Luis Pero eso es una situación distinta ¿Es distinto? ¿En qué va a cambiar? Porque lo vienen haciendo desde el primer momento Cada cosa que quiso hacer Milley trataron de horadarlo ¿En qué cambia ahora? Este momento es distinto por lo siguiente Por primera vez empiezan a aparecer encuestas coincidentes que dicen que la adhesión a Milley empezó a bajar Si hacemos un promedio un 6% Del 50 y pico por ciento que tenía ponele del 56% al 50 del 57% al 49% ponele, viste, lo demás es más gente La mayoría de las encuestas dice eso Hay alguien que analiza encuestas que hace encuestas que se llama Federico Aurelio que me dijo a mí el domingo y Pañi en su análisis repitió el concepto que el tema de los jubilados y el tema del financiamiento universitario barra educativo es un tema muy sensible y atraviesa a todas las clases sociales y a todas las ideologías Los asesores políticos y más gente dicen no hay que meterse con ese tipo de cosas porque perdés base de sustentación Esto es lo que está sucediendo en este momento con la gestión en el gobierno de Milley Es malo, es bueno depende de quién lo analice Federico Aurelio dice 10 meses con el 50 y pico por ciento de adhesión en el medio del ajuste más importante de la historia Es mucho Es muchísimo todavía Obvio Y otros dicen cuidado le empezaron a entrar las balas Ese impulso Bueno, porque es distinto Ese impulso de cuidado que le empezaron a entrar las balas es aprovechado por la oposición por lo que están en el medio por los que fueron criticados fuertemente e insultados por Milley y yo te diría que están hoy todos amalgamados en un mismo bando Vamos a tratar de esmerilar al gobierno nacional y al presidente Milley Ese es el momento Ese es lo distintivo de este momento No, está bien Mi pregunta se la pregunté al Pela y te lo vuelvo a preguntar a vos también Entiendo que si las elecciones fueran en este octubre estemos muy pendientes de lo que pueden llegar a decir las encuestas porque lo que te dicen las encuestas y la pérdida de imagen se te refleja en una elección dentro de poco Estando las elecciones todavía relativamente tan lejos ¿En qué condiciona al gobierno la imagen? Más allá de que a nosotros nos interesa a ver si sube si baja ¿En qué lo puede llegar a condicionar de acá hasta julio del año que viene cuando ahí tiene que empezar a preocuparse por la intención de voto que puede llegar a tener en el electorado? Bueno te lo respondo con un antecedente Macri ganó las elecciones era presidente y ganó las elecciones medio término y después de ganar las elecciones de medio término subió su imagen positiva en un 10% un 8% después de diciembre de 2017 después de la 17 14 toneladas de piedra se generó una corriente opinión que hizo que la imagen del presidente Macri bajara 8% y no levantara más ahí vos tenés algo para analizar no sé si es una si es este yo no le diría a nadie lo que tiene que hacer y menos en materia política porque en la Argentina primero nosotros no somos nadie para decirle pero yo le diría vos ves hoy la marcha en el hospital de clínicas después podés estar de acuerdo pero ves médicos muy prestigiosos muy reputados con su guardapolo blanco diciendo tenemos un desfinanciamiento importante los médicos los enfermeros los instrumentos claro después podés discutir che Argentina tiene que tener un hospital de clínica como este bueno sé es el hospital modelo el hospital de clínica si vos me preguntás lo tiene que tener tiene que estar bien financiado tiene que estar bien presupuestado y tiene y el presupuesto tiene que estar bien ejecutado hay que limpiar mucho la política los jaracas los amigos los ñoques y esas cosas empiezan a influir después está el tiempo y la paciencia ¿no? ¿qué es el tiempo y la paciencia? algo que podemos conversar nosotros dos qué sé yo che hace 10 meses que está gobernando y hace 4 años destruyeron durante 4 años el país lo vienen destruyendo endeudando haciendo pelota regalando sos generoso 4 años nada más pero para poner un límite lo tenés a Caputo y Cristina ahí discuten cuestiones de fondo por más que se putean ¿no? ¿y qué ponemos? primero el de Cristina y como empezó todo porque Cristina mete mete le quiere pegar a los incendios como si ella no tuviera responsabilidad en la desfinanciación de lo que fuese el sistema de contención de incendios y en la economía y el incendio de la economía como si ella no hubiera tenido responsabilidad en lo que es la economía o sea habla del incendio metafóricamente con las dos cosas y vos pusiste la voz de Cristina con inteligencia artificial exactamente esto es textual de Cristina y la inteligencia artificial lo que hace es leer con la voz de Cristina lo que ella textualmente escribió ¿cuál es la urgencia del decreto de necesidad y urgencia publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milley ¿qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿ni siquiera con un ajuste desalmado inhumano el ministro Caputo de Milley puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó? eso es lo de Cristina eso es textual es un resumen de lo que escribió Cristina en uno de sus tweets mezclando un poco economía, política y también análisis de audiencia ¿no? porque también le pegó un palito como que lo vio muy poca gente cuando ella recuerdo tuvo una cadena nacional con menos audiencia todavía que la de Milley pero esas partes ella se olvida a lo que Toto Caputo le responde de esta manera toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos guiada por el primate que tuviste de ministro de economía primero heredaste dos puntos de superávit fiscal y los convertiste en siete de déficit luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a cinco puntos de déficit tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer porque no vas a volver a gobernar nunca más ¡Trancu! está picante Trancu salió salió del closet discursivo y de la elegancia le mete picante a todo ¿te acordás cuando le reclamaban un poco Caputo vamos vamos hable Caputo usted no habla solamente está Milley hablando a lo que Cristina rápidamente muy viva se victimiza un poquito salió toda la horda de quinceanistas a decir que acá había casi una violencia de género por parte del ministro de economía y le responde también a Toto Caputo esto es un tweet textual apelamos a la inteligencia artificial para darle la voz de Cristina como ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números ahora lo de violento y misógino como ministro de Milley la verdad que no la tenía se ve que es contagioso mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo se olvidó una coma se olvidó una coma porque tu jefe actual bobo da la sensación de que es como bobo y lo pone y lo pone a Milley que hace no sé cuándo hace dos o tres años lo criticaba probablemente a Caputo pero vos fijate como lo acusa de ser un violento y un misógino por haberle respondido a lo que ella había planteado a lo que Toto Caputo sintético le responde de esta manera jaja veo que me hace caso siga chillando no más siga chillando no más no la tutea más siga chillando no más cosas que pasan divertido divertido llegamos al cierre esto fue despertando leones si te gustan estos videos te invito a que le des un me gusta que lo compartas con todo el mundo que me dejes tus comentarios para seguir dando la batalla cultural y por sobre todo que estés informado sigamos apoyando a nuestro gobierno te mando un beso libertario un beso un beso un beso un beso